La montaña más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, es un gran destino para cientos de viajeros que buscan ponerse a prueba. Conforme uno se acerca al cielo, y el aire se adelgaza, se pueden observar cosas extrañas, en medio de las vastas extensiones de nieve, roca, hielo, y las laderas de este gran pico. Aquí te contamos algunas de ellas. Número 1. Rainbow Valley, un cementerio multicolor en las nubes. El Everest, en el último siglo, ha acumulado más de 200 cadáveres, según la BBC. La mayoría de ellos, todavía están allí. Después de unos 7.924 metros, se ingresa a la llamada zona de la muerte, el tramo final debajo de la cumbre, donde los niveles de oxígeno, son demasiado bajos para soportar, ahí el cuerpo y la mente, comienzan a fallar. A esta zona de muerte, se le llama Rainbow Valley, debido a los colores de la ropa de los cadáveres, y el equipo para escalar, que aún permanecen en la montaña. Es un tramo inquietante en el lado norte. Rescatarlos, resulta demasiado difícil, costoso, y peligroso, por lo que se mantienen como puntos de referencia. Número 2. Una montaña de heces humanas. Más de 12.000 toneladas de excremento humano, se quedan en el Everest cada temporada, de acuerdo con el Washington Post. Cuando alguien usa las instalaciones sanitarias de los campamentos base, sus depósitos pueden ser eliminados adecuadamente. Pero, más allá del campamento base hay una historia muy diferente. Los montañistas no siempre pueden llegar hasta el campamento para hacer sus necesidades, y por ello, el desperdicio se ha estado acumulando. Además, lo que sube tiene que bajar, por lo que las fuentes de agua que provienen de la montaña, antes limpias, se han contaminado gravemente, y como resultado, la propagación de enfermedades, se ha convertido en un riesgo significativo. Número 3. Toneladas y toneladas de basura. Nadie sabe exactamente cuánta basura hay en el monte Everest. Hasta el momento, se han eliminado alrededor de 16 toneladas, según la BBC, y queda mucho más. Entre todo este desperdicio, se incluyen carpas, equipos rotos, utensilios para comer, latas, envoltorios, y botellas de oxígeno vacías. A este ritmo, el Everest, está en camino de convertirse en el mayor basurero del mundo. Por fortuna, no todo está perdido. En 2012, artistas de Nepal, trataron de crear conciencia sobre el esfuerzo de limpieza, creando esculturas con 1.5 toneladas de basura. A partir de 2014, se impuso una norma, en la que los escaladores están obligados a regresar al campamento base, con unos 8 kilos de basura. Si no la cumplen, se arriesgan a perder un depósito de 4 mil dólares. Número 4. Fósiles marinos, muy lejos de casa. El monte Everest, y el resto de sus vecinos del Himalaya, todavía son relativamente jóvenes, con 65 millones de años. Comenzaron a formarse, cuando la placa eurasiática, y la placa indo-australiana colisionaron. El límite entre las placas, se ha estado plegando, y empujando constantemente, para alcanzar su altura actual de 8 mil 848 metros. Los fósiles marinos oceánicos, de 400 millones de años de antigüedad, se pueden encontrar en las capas de piedra caliza en la cima de la montaña. Número 5. Botas verdes, el monumento más morboso de Everest. De los numerosos cadáveres que se encuentran a la vista en las laderas, algunos alcanzan un mayor nivel de infamia mórbida que otros. El más conocido de ellos, es botas verdes, llamado así, por las brillantes botas de escalada de neón verde que todavía están unidas a sus pies. Botas verdes, se ha convertido en una especie de punto de referencia sombrío, para aquellos que intentan escalar desde la cara norte. Casi todos los escaladores, pasan cerca de su cuerpo, en el camino hacia la cumbre, y la mayoría, se detiene para tomar un descanso en la cueva adyacente. Se cree que el hombre, fuese Juan Palhor, un escalador indio, que murió en una ventisca, en 1996. Número 6. Fantasmas. Como si las condiciones mortales, y el cementerio abierto de cadáveres congelados, no fueran suficientes, una escalada al Everest, también podría provocar un encuentro con uno, o dos fantasmas. El italiano Reinhold Messner, posiblemente el escalador más hábil de las laderas del Everest, fue el primero en subir sin oxígeno en botella. Durante una escalada en 1980, según The Guardian, Messner, dijo que sintió la presencia de un aliado fantasma, que lo acompañaba y lo ayudaba a seguir su camino. Algunos montañistas, creen que estos, pueden ser los espíritus inquietos de aquellos que han muerto en la montaña, condenados a vagar sin rumbo. Sin embargo, teniendo en cuenta las duras condiciones, y la gran altitud, los escépticos y científicos, consideran que son alucinaciones. Número 7. Una huella abominable. El Yeti, o abominable hombre de las nieves, es la leyenda más famosa del Himalaya. Según CNN, fue en 1951, cuando el alpinista Eric Shipton, se encontró con una gran huella de forma extraña. Las fotografías que tomó, se imprimieron en periódicos de todo el mundo, y la fiebre del Yeti, comenzó a extenderse como una tormenta de nieve. Otros descubrimientos, han incluido espesos mechones de pelo negro, incluso se encontró un cuero cabelludo en 1960, que se cree perteneció al monstruo, y ahora se encuentra en un monasterio cercano. Bien. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó, dale like, y no olvides suscribirte, es gratis, y nos ayudas mucho. Hasta la próxima. Chao. Chao.